Hoy vamos a hablar de Sócrates, las palabras increíblemente sabias de Sócrates que te van a poner la piel de gallina. Sócrates fue probablemente el sabio griego más antiguo, o sea, más sabio de la antigüedad. Fue el maestro de Platón y también Platón fue maestro de Aristóteles, así que todos ellos bebieron de la filosofía de Sócrates. Ahora, yo te pregunto, ¿te imaginas poder conectar con la sabiduría, con la manera de pensar de Sócrates, de uno de los hombres más sabios de la antigüedad, y poder aplicar esos principios a tu vida? Una de las cosas que más me ha gustado hacer siempre ha sido ir al conocimiento antiguo, a ver cómo pensaban en la antigüedad. Esa gente no tenía Netflix, esa gente no tenía televisión, esa gente no tenía redes sociales, tenían mucho más tiempo que nosotros, o mejor dicho, todos tenemos 24 horas al día, aprovechaban mejor el tiempo, y tenían tiempo para pensar, así que eran mucho más sabios que nosotros, aunque nos parezca mentira, sabían mucho más de la vida que nosotros, y debemos aprender de ellos. Y yo tengo esta pregunta para ti. Si tú puedes aprender de la filosofía de Sócrates, puedes coger estas frases y aforismos y citas que te voy a enseñar a continuación, y te las voy a interpretar para que las entiendas mejor, y aplicar esa información a tu vida, ¿dónde puede llegar tu vida con esa información? ¿Qué problemas podrías resolver? ¿Hasta dónde podrías llegar con esa nueva información? Esto y mucho más es lo que podrías lograr si aplicas la filosofía que te voy a enseñar a continuación. Te digo, voy a hablarte de palabras de Sócrates que te ponen la piel de gallina. Estate muy atento y ve tomando nota, apúntatelas, para luego reflexionar sobre ellas también. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo, y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, estate muy atento, vamos a empezar con la instrucción de hoy, y te digo, es tremendamente poderosa. Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte hoy de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad, que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo, y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia. Y es que no fallan los principios, fallan las personas. Y te decía que una de las cosas que para mí es más importante, o ha sido más importante en la vida, ha sido aprender de los grandes sabios de la humanidad. Y déjame decirte que los grandes sabios de la humanidad no siempre son los que la sociedad ha alabado más. De hecho, muchos de los grandes sabios no aparecen en los libros de texto. Thomas Alva Edison fue una persona que comercializó con la luz. Nikola Tesla fue una persona que inventó una manera de tener luz alternativa. Era totalmente gratis. ¿Y quién crees tú que aparecen los textos? Por algo es, ¿no? Entonces, es importante que entiendas que la sabiduría no siempre la vas a encontrar en los libros de texto de escuelas ni en las universidades. Porque básicamente esos libros de texto las escriben las multinacionales, que son las que financian los gobiernos y los sistemas educativos. Por lo tanto, la tienes que buscar por tu cuenta y debes ser un buscador de esa filosofía. Y hoy te voy a hablar de las palabras de Sócrates. Sócrates, como te decía, fue el maestro de Platón. Platón, para mí, ha sido uno de los sabios antiguos que más he conectado con él. Porque hablaba mucho de la filosofía, de la teoría de las ideas, etcétera. Que tiene mucho que ver con toda la filosofía que os hablo en la saga de la voz de tu alma. Pero también Platón formó a Aristóteles y Aristóteles a muchos otros. O sea, que estamos hablando de una sabiduría muy, muy poderosa. Voy a leerte algunas de las citas de Sócrates y las vamos a interpretar juntos, ¿vale? O sea, que coge un papel y un bolígrafo, ve tomando nota, porque te digo, esta filosofía es muy, 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 muy poderosa. Vamos con la primera. Dice así. Nadie es tu amigo, nadie es tu enemigo, pero cada persona es tu maestro. Cada persona que tú te encuentres en tu vida es un maestro de vida. Y debes verlo así. Y especialmente los que tú ves como tus enemigos son tus maestros que te van a enseñar más. Yo siempre he contado que la saga de la voz de tu alma la empecé a escribir cuando mi mejor amigo de toda la vida y mi novia de aquel entonces se acostaron juntos. Me fueron infieles los dos, desleales los dos. Pero gracias a ellos aprendí un montón de cosas. Aprendí a amarme, aprendí a respetarme, aprendí a no juntarme con la gente equivocada, aprendí a empezar a luchar por mis sueños, aprendí a muchas cosas, a escuchar la propia voz de mi alma. Y fue doloroso porque el crecimiento siempre es doloroso. Cuando tú ves a un niño que está creciendo le duelen los huesos, le duele todo. El crecimiento es doloroso, pero luego viene la recompensa. Bueno, entonces cualquier persona con la que tú te cruces va a ser tu maestro. Debes aprender de ello. Y especialmente los que te hacen mal, míralos como maestros más grandes todavía, porque te van a enseñar muchísimo más. Déjame saber si esta frase, esta filosofía de Sócrates te ha gustado aquí abajo en los comentarios. Y ahora vamos a por la siguiente. La siguiente es, dice... Sé que no sé nada, pero los demás tampoco lo saben. Y esta es una frase muy poderosa de Sócrates. Solo sé que no sé nada. La mayoría de la gente que se cree que lo sabe todo, en realidad no saben nada. Y él decía, yo sé que no sé nada, pero los demás tampoco lo saben. Es muy importante que entendamos que el verdadero sabio tiene una actitud humilde de aprender, está abierto a aprender. Y el necio es el que se cree que ya lo sabe todo. Muchas veces no avanzamos en la vida porque nos creemos que ya lo sabemos todos. Tengo alumnos en las mentorías, en la mentoría privada, que son gente súper exitosa. Y están ahí aprendiendo aún. Y luego hay gente que no ha conseguido nada que dice, no, yo no me voy a apuntar a esto porque me va a enseñar la INC, que es más, un chico tan joven, ¿qué me va a enseñar? No, yo sigo aprendiendo de todo el mundo. Es más, aprendo mucho de los jóvenes también. O sea, yo cuando veo a alguien joven que está haciendo algo extraordinario, voy a aprender de él. Porque sabe algo que yo no sé. Entonces esa humildad y esa actitud de humildad, de seguir aprendiendo continuamente, es fundamental, fundamental para que la vida te vaya bien. Déjame saber si te ha gustado esta y vamos a por la siguiente. Dice así, la naturaleza nos ha dotado de dos ojos, de dos oídos, pero una sola lengua, para que podamos ver, oír más de lo que hablamos. Ver y oír más de lo que hablamos. Una vez más, la gente sabia, escucha, contempla, aprende. Si tú me ves, tú aquí me ves que hablo mucho y tal, no sé qué. Si tú me ves en un círculo de gente más pequeña, tú vas a ver que yo hablo poco y observo mucho. Eso, porque me gusta aprender. Me gusta aprender a quien, me gusta ver a quien tengo alrededor, porque mientras ellos hablan yo analizo. Pero también me gusta aprender de cada uno de ellos, de sus experiencias. Y si me preguntan, yo hablaré. No tengo la necesidad del ego, de estar hablando continuamente y tal, tal, tal. No tengo esa necesidad. Pero sí tengo la necesidad de aprender. Y es súper sabio hablar menos y escuchar y ver más. Sigue el consejo de Sócrates y te volverás todavía muchísimo más sabio. Déjame saber si te ha gustado este y vamos a por el siguiente. Dice, todo lo que una persona dice que no es de su propia experiencia, es indigno de confianza incluso si se me cita. O sea, fíjate, me está diciendo a mí que yo no soy digno de tu confianza por citarte a él. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que nosotros sabemos en nuestras vidas, y por eso te quiero interpretar la cita de Sócrates tal cual, porque mucha gente dice, no, porque Sócrates decía, o sea, ¿cuánta gente hay en el mundo de la religión que dice, no, porque Jesús decía esto, entonces lo estás haciendo mal y tal. Y ellos no lo están practicando. Lo que te está diciendo aquí Sócrates es que debemos practicar lo que decimos, que no sirve de nada decir, es que tal persona decía tal. No. Básicamente, solo lo sabe quien tiene resultados. Y esto es algo que yo repito en este canal y en todos mis vídeos mil veces. Por ejemplo, tengo un canal de YouTube que se llama Lain Crea Abundancia. Y en ese canal hablo de cómo crear abundancia económicamente. Yo soy millonario, me convertí en millonario. Soy una persona que gana millones de dólares, de euros, porque estoy en España, al año. Millones de euros al año. ¿Qué quiero decirte con esto? Que yo puedo hablarte de cómo crear abundancia. Lo sé basado en mi propia experiencia. Hay otra gente que coge citas de millonarios que han dicho por ahí y te dicen, tienes que hacer esto y tal, y ellos no, ni siquiera lo han hecho. Cuando yo te hablo de los principios de la saga Labo de tu alma o de supraconciencia y te digo, esto sirve para manifestar la realidad, es porque lo he comprobado miles de veces en mi vida. No he cogido el texto de alguien y he dicho, mira, tienes que hacer esto y yo no lo estoy haciendo. No, yo lo estoy haciendo y tú también lo puedes hacer. Entonces, todo lo que una persona dice que no es de su propia experiencia es indigno de confianza, incluso si se me cita. ¿Qué quiere decir esto? Que no escuches a la gente que habla en boca de otros, sino que escucha a la gente que tiene resultados. Básicamente, Jesús de Nazaret decía, por sus frutos los conoceréis. O sea, no escuchéis a gente que habla de frutos abundantes, escuchad a gente que tiene en su árbol frutos abundantes. Déjame saber si te ha gustado esta cita y aquí es donde diferenciamos. Porque fijaos, en nuestra cultura, nuestros maestros no tienen resultados. Es muy común ver a un profesor de universidad que no ejerce, de la profesión que te está enseñando. Entonces, eso es un error garrafal. Te debería enseñar quien está practicándolo, quien tiene experiencia, quien tiene resultados. Déjame saber si te ha gustado esta y vamos a por la siguiente. Casarse, pase lo que pase, si consigues una buena esposa, te convertirás en una excepción. Si consigues una mala, te convertirás en un filósofo. ¿Qué quiere decir esto? Que debes casarte con una buena persona. Si no es buena persona, no te cases. Y no solamente buena persona de ser buena gente. Buena persona me refiero a que sea la buena persona para ti. Que conecte con tus valores. Que conecte con lo que tú quieres en la vida. La vida luego se hace muy larga si estás con la persona equivocada. Piensa en ello. Muchas veces nos dejamos llevar por el enamoramiento y venga, casa, pisos, hipotecas, hijos. Y cuando te despiertas del trance, dices, estoy con una persona que no es la persona que yo quiero, no me gusta, no me cae bien, no tiene mis mismos valores, pero ahora tenemos un hijo, tenemos una hipoteca, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces vemos todos esos matrimonios amargadísimos. No, elige la persona con la que te vas a casar es tu asociación de mente maestra más importante de tu vida. O te construye o te destruye. Piensa en ello. Déjame saber si te gusta esta frase de Sócrates. Déjamela aquí abajo en los comentarios y vamos a por la siguiente. Dice Sócrates, Sólo los estúpidos buscan sentido en todo. Hay cosas en la vida que no tienen sentido. ¿Cuántas veces nos han pasado cosas en la vida que dices, no, no tiene sentido esto, ¿por qué me ha pasado esto a mí? No tiene sentido, no lo sabes. Todo tiene sentido, pero no todo vas a encontrarle sentido. Ni debes encontrarle sentido. Hay cosas, nosotros cuando venimos a esta vida, afirmamos en lo que yo llamo el plan del alma. Y el plan del alma es una serie de circunstancias y de cosas que te tienen que pasar para tú evolucionar espiritualmente. Esas son las cosas que no vas a comprender. Y vas a decir, yo no he atraído esto, yo no he creado esto, yo no he manifestado esto, yo no he tenido nada que ver con esto. Lo firmaste antes de venir aquí, pero ya no te acuerdas. Entonces, tiene que pasar, va a pasar y es bueno para ti. No le busques sentido a todo. Acéptalo y sigue para adelante. Déjame saber si te ha gustado esta y vamos a por la siguiente. Y dice, conténtate con el presente, pero lucha por lo mejor. Mucha gente dice, no, yo, todo gratitud, está todo perfecto, qué bien y tal. No. Debes agradecer el presente, pero debes querer más. Porque el objetivo de la vida es evolucionar, es crecer. Y dicen los japoneses que el movimiento es salud. Si algo no está creciendo, entonces está decreciendo. Tú debes crecer en tu vida. En la naturaleza, cuando algo deja de crecer, empieza a morir. Entonces debes empezar a crecer, debes siempre tener un plan, debes siempre tener una visión. Decía el rey Salomón en la Biblia, un pueblo sin visión perecerá. Entonces debes tener siempre un plan, una visión que te empuje a ser mejor, que te empuje a mejorar, que te empuje a tener sueños, aspiraciones, ambiciones, de crecimiento, de expansión, en toda la serie de tu vida, a nivel de pareja, a nivel de relaciones y a nivel de salud. Si no lo haces, tu salud, tus relaciones y tu economía cada vez irán más abajo. Déjame saber si te ha gustado esta frase y vamos a por la siguiente. La siguiente dice, quien quiere, busca un camino. Quien no quiere, busca una razón. Básicamente, quien quiere encuentra el medio y quien no quiere encuentra la excusa. Cuando una persona dice, ay, es que no puedo, es que no es mi momento, es que no sé qué y tal, tiene más excusas que sueños. Yo siempre le digo a alguien cuando me dice, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo tal, no sé qué. Digo, avísame cuando tengas ganas. Porque cuando quieres y tienes ganas, encuentras la manera. Y la primera creencia de un alma imparable que siempre os enseño es, si no encuentras la manera, la creas y si no, te la inventas. Pero tu sueño no es negociable. Entonces, es cuando te vuelves imparable. Déjame saber si te ha gustado esta frase de Sócrates y vamos a por la siguiente. Y la siguiente dice así. Sé quién quieres ser. O sea, sé quién quieres ser. Qué difícil esto, ¿no? Qué difícil es ser quien uno quiere ser. No es tan fácil. La sociedad no te lo va a poner fácil. O es muy fácil decirle a tu familia, a tus amigos que quieres cumplir un sueño. No vas a encontrar la violenta oposición por parte de ellos porque quieren lo mejor para ti. Te lo vas a encontrar mil veces. No es fácil. Recuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad el último año y dejé la universidad para dedicarme a esto y los profesores me decían oye, cuando acabes la universidad ¿qué vas a hacer? Y yo decía yo quiero escribir libros de autoayuda y quiero ser un bestseller mundial. Y noté la cara de decepción de ellos. No es fácil decirle al mundo cuáles son tus sueños y cumplirlos. Pero Sócrates decía sé quién quieres ser, no quién ellos quieren que seas. Tan importante y tan poca gente lo sigue. Déjame saber si lo vas a seguir aquí en los comentarios y vamos a por la siguiente. Y dice Habla para que pueda verte. Esto es muy importante. El sistema de creencias es quien define la vida de una persona. Cuando tú hablas está hablando tu sistema de creencias. Entonces puedo conocerte mucho mejor. Habla para que te conozca. Entonces sabré quién eres porque sabré que tienes aquí dentro y sabré que estás manifestando en tu vida porque tu vida es una manifestación de tus creencias, de tus pensamientos. Decía Buda somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Cuando tú hablas yo puedo saber lo que piensas y puedo saber quién eres y puedo saber lo que tendrás y lo que lograrás en tu vida. Vamos a por la siguiente. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si te ha gustado. La siguiente dice Dice así El pobre no es el que no tiene un centavo en el bolsillo sino el que no tiene un sueño. Esto es muy importante. Hay gente con mucho dinero pero ha perdido todos sus sueños. Ese es el más pobre de todos. Y hay gente que no tiene dinero pero tiene un gran sueño. Esa persona es muy rica. Porque ese sueño le va a hacer despertar toda la mañana con ilusión con ganas de cumplirlo con ganas y eso es lo que te da la felicidad no la cantidad de dinero acumulada. La cantidad de dinero acumulada te va a dar libertad pero la felicidad va a venir de un sueño de querer conquistar un sueño. Déjame saber si te ha gustado esta cita y vamos a por la siguiente. Y la siguiente dice El hambre es el mejor condimento para la comida y qué razón tenía Sócrates ¿por qué? Porque cuando tienes hambre valoras más lo que vas a comer. ¿Qué es lo que pasa en los niños de hoy en día en la sociedad? Como tienen tanto de todo están tan atiborrados de todo que ya nada les gusta y esto no solamente es con la comida es con cualquier cosa. Cuando tú eras pequeño si tienes 40, 50, 60 años cuando tú eras pequeño te regalaban un balón de fútbol por Navidad o una muñeca por Navidad y eras el hombre o la mujer más feliz del mundo hoy necesitas 20 regalos para ser feliz un segundo y ¿sabes qué? No eres feliz ni un segundo porque tienes tanto de todo que ya no lo valoras. Entonces te regalan la consola el juego no sé qué tal, tal, tal y ya no lo valoras porque tienes tanto de todo entonces Sócrates tenía razón el hambre es el mejor condimento para la comida que te haya faltado algo en la vida hace que lo valores más hoy en día piensa en ello déjame saber en los comentarios si te ha gustado esto y vamos a por el siguiente dice cada persona tiene un sol solo deja que brille te está hablando de un propósito todos nosotros tenemos un propósito todos nosotros hemos venido aquí para algo importante todos nosotros hemos venido aquí por algo importante y sin embargo no estamos dejando brillar ese don talento que hemos venido a hacer a mí desde pequeñito yo desde los 12 años leía metafísica libros de autoayuda y siempre tenía este diálogo interno y no sabía y nadie en el colegio no me dijeron esto es una profesión puedes dedicarte a esto nadie me enseñó nadie no me estaban dejando brillar nadie me estaba indicando el camino hasta que yo tuve que hacer a un lado a todo el mundo y decir yo voy a hacer esto lo voy a lograr tienes que aprender a brillar tienes que aprender a conectarte con tu propósito de vida debes dejar de ser otro y empezar a ser tú esa es la clave de la vida así que bueno sin más déjame saber si te han gustado estos consejos de Sócrates no te olvides de suscribirte a este canal de La In La Voz de Tu Alma en YouTube para que te avise mañana viene otro vídeo súper poderoso y recuerda también que tengo el canal de YouTube para crear abundancia se llama La In Crea Abundancia aquí abajo en el primer comentario los vas a tener para que te puedas suscribir a los dos y no te pierdas los siguientes vídeos te digo mañana viene otro vídeo súper poderoso si quieres seguir aprendiendo conmigo y quieres ir un paso más allá y quieres que sea tu maestro tu mentor en todo esto y que te enseñe estos principios universales y la ciencia de manifestar tus sueños con el poder de la mente y los principios metafísicos que enseño entonces primer paso la parte teórica toda la saga de la voz de tu alma los 12 tomos esta información es invaluable vale millones te puede hacer lograr todos tus sueños te la dejo aquí abajo en el enlace y la parte práctica de todo esto que es el entrenamiento de supraconciencia verás en la página web que hay un pack conjunto donde los puedes conseguir en conjunto y te lo enviamos a cualquier parte del planeta con la empresa de HL en pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes sin más espero haberte inspirado con este vídeo espero haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao cuantas veces has dudado al caminar cuantos sueños buscaste a lo ancho del mar hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar cuantas veces no supiste a donde ir ni preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre estuvo aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman no no la